¿Por qué voy? Porque no está prohibido. Porque no sabía que iba a generar semejante rechazo. Y porque, aunque este trabajo no sirve para nada, me tranquiliza hacerlo. Y que lo hago exclusivamente para sentirme más en paz, es porque ya lo he verificado infinidad de veces que esto no permite ganar partidos. Lo he explicado solo para poder, para que no justificar, sino que puedan entender por qué yo considero que no hago trampa haciendo algo que no es ilegal. Y reitero, ¿por qué lo hago? Creo que por estúpido.